Estamos en Los Candiles, aquí en el Partido de Almirante Ebrón. Ismael Rodríguez, que es un símbolo de la comunicación y un empresario que le pone muchas ganas para salir adelante. Isma, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo estás? Un saludo a Ciudad Uno y a todos los oyentes de este gran medio. Tenemos el honor que está acá en Almirante Ebrón y en todo el país. ¿Cómo estás vos, Isma? Después del casamiento, después de que la pasaste tan bien, bueno, que formalizaste con Silvio, ¿no? Sí, la verdad que bueno, muy contento. Digo una compañera muy compañera, muy especial. Así que bueno, enamorado, enamorado a Fulay me está llamando, mirá. Y nada, estando acá en Los Candiles, que van a hacer una actividad tradicionalista y apoyando todo lo que es el tradicionalismo, todo lo que es usos y costumbres, hablando con el sonido, el municipio apoya con la ambulancia, con el sonido. Así que bueno, agradecer también al señor Intendente, Mariano Cascallare, a Juan Manuel Pérez de Avenida como Secretario de Cultura, Cecilia Fodo y tantos compañeros que están apoyando todo lo que es lo nuestro, con lo que se puede, ¿no? Estamos viviendo en un momento donde, bueno, hay que empezar a contar los porotos y administrarlos bien. Recién me contabas, Ismael, que no te gusta porque la gente está muy apagada. O sea, querés que haya mucha actividad que se desarrolle en todos lados, ¿no? Como debe ser. Sí, eso estábamos hablando en micrófonos afuera, que a veces vemos que está la gente un poco triste, pero el tradicionalista sabe hacer fuego en el piso, sabe hacer una empanada, sabe improvisar en donde sea. Y bueno, agradecer que nos dan el momento para poderlo hacer, ¿viste? Y que las fechas patrias y las fiestas nuestras estén vigentes para que la gente también tenga un momento de alegría y de ocio. Cambiaste un poquito, Ismael, te digo, porque te veo muy tatuado. Ah, los tatuados que ya son de hace años, ahora como estoy remangado, ¿no? Me agarraste así y me digo... ¿Cómo es cambiar de urdampilleta a vivir acá en el Mediante de Roma? Mirá cómo te acordás de donde naciste vos. Yo nací en Avellaneda, pero me fui a abrir a urdampilleta chiquito. Claro, claro, sí, sí. Diez y noche, ¿no? Porque es un pueblo que nada que ve con esto, ¿no? Claro, es un pueblo más campero, sigue siéndolo. Y bueno, estar allá y venir para acá, bueno, la verdad que muy contento porque yo vine acá con mis abuelos y bueno... O tu hija la conozco hace 40 años. Sí, mi mamá ya está jubilada, disfruta de los nietos y ella muy contenta de todo, ¿no? De todo lo vivido, ¿no? Cómo pasa el tiempo, ya cumplió en el marzo 50 años. Mirá vos. ¿Viste? Y bueno, uno se pone a pensar a veces, ¿no? Lo que uno fue pasando, ¿no? ¿Cómo va la radio? La radio bien, ahora... ¿Tiene vida propia? Sí, sí. ¿Se auto sostiene? Sí, sí, sí. Le dio una impronta muy importante, le puso la parte femenina y le dedica más tiempo que era lo que necesitaba la radio. Yo, bueno, le di el primer empujón, la mudé a Glew y bueno, ahora sigue ella. Así que bueno, muy bien. Ella le pone todas las ganas y bueno, les invito a todos a escuchar la radio también 1580 y bueno, y obviamente a ver a Ciudad Uno, ¿no? Ismael, lo que vos querés decir, gracias por todo tu apoyo, todo tu respaldo, tu energía que siempre nos da. Bueno, lo que quiero decir es que, bueno, agradecer a Ciudad Uno, al municipio ya lo hice. Seguís como funcionario, ¿no? Sí, sí, sigo como coordinador apoyando todo lo nuestro. Hacer un llamado a todos los centros tradicionalistas, a todas las personas tradicionalistas. Hemos vivido el 25 de mayo, un recordatorio de la revolución, adentro de poco vamos a vivir el día de la bandera y el 9 de julio, el día de la independencia. Estamos viviendo en un clima donde hace 200 y pico de años atrás, personas que ya no están querían formar un país, una nación. Que revivamos todo eso y que nos sintamos más argentinos que nunca. ¿Cómo se sale de este momento, Ismael? ¿Cómo se sale de este momento? Y principalmente cuidar a la familia, que es la cédula de toda sociedad. Unir ahí, no discutamos, seamos más unidos entre nosotros, más permisivos, tengamos más tolerancia y estudiemos. Inculcamos a los chicos a que estudien. Eso pienso que no es negociable. Que estudien, que se capaciten, que son los futuros funcionarios de la mañana. Gracias, maestro. A vos.